Y esto es Ya lo ves, no estoy Más loco por ti Cuando te veo venir, no sé ni qué decir No encuentro una manera de decirte lo que siento Que tengo un lugar por dentro, que de amor me sube Ya lo ves, yo voy Siempre detrás de ti, para ver si tu fin Es tu querida ser No encuentro camino para que te haces conmigo Bueno, tengo decidido, voy a hacer más que tu amigo Ya te lo tengo atendido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimular No sé, mi también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y luna Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y luna Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos Toda era elegante, era decente y muy formal ¡Epa! ¡Quiste, machuco! ¡Ah, eh! ¡Me regañaba! ¡Epa! ¡Bailaba, escucha! ¡E, eh! ¡Tiene que recordarlo! ¡Epa! 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 ¡Viva! ¡Epa! 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 ¡Bailaba, escucha! ¡Epa! ¡Epa! ¡Viva, escucha! ¡Gracias!